Luto en el mundo de la política y el PLD. Un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana PLD falleció al ser atropellado por un vehículo en marcha en la Avenida Ecológica en el momento en que se encontraba ejercitándose al junto de su esposa. La tragedia ha conmovido a toda la dirigencia del PLD en la embarcación en el sector Brisa del Este. Por el trato afable y cortés del dirigente fallecido y un celoso defensor de su comunidad, fiel y militante, PLDista expresó la entidad. Hernández fue uno de los fundadores del PLD en el sector Brisa del Este, aseguró el organismo. Los restos del dirigente fueron velados y sepultados en Mao, provincia Valverde, de donde es oriundo. Y por otra parte, el director general de Migración, Venancio Alcántara Valdez, se quejó este sábado de la justicia dominicana. Ha sido floja a la hora de hacer cumplir las leyes de migración, lo que impide que se puedan desarrollar operativos en propiedad privada. Alcántara Valdez dijo que está de acuerdo en ampliar la ley de migración, pero se quejó que hay que hacer cumplir la ley en conjunto de la justicia y, sin embargo, señaló que la justicia ha sido bastante floja para hacer cumplir la ley de migración. Y se refirió específicamente al interés de penetrar a lugares privados.